El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Todo cuanto existe en el universo está compuesto de materia. Tiene una historia, una configuración y una función que le dan vida y carácter propios. Los objetos son la materialización del ingenio humano. Una extensión de su cuerpo y pensamiento. Y una síntesis de su forma de interpretar y construir el mundo. Nuestros hogares están poblados de objetos que funcionan como llaves precisas de nuestra memoria, pues están cargados de historias, sentimientos y energías que forman el archivo de nuestro poder personal. Conscientes o no del mensaje implícito en cada una de las cosas que poseemos, las hemos elegido para que nos acompañen y nos representen. Estamos constantemente en función de nutrirlas y cuidarlas para que sigan preservando nuestra identidad a pesar de las circunstancias cambiantes del devenir. Ellas tienen la capacidad de reactivarnos en determinadas situaciones vitales en las cuales nos reconocemos y formamos el discurso de nuestra existencia. A pesar del malentendimiento del concepto de materialismo, que no ha permitido que muchas personas reconozcan que nuestra interacción con los objetos supone cierta dependencia no explícita. Lo cierto es que ellos potencian nuestro estar. Puesto que son la máxima expresión de nuestra forma de apropiarnos del espacio que habitamos y además son vehículos para hacer de nuestro espacio la zona de mayor protección e identidad. Vale tomarse un tiempo para pensar los procesos de acumulación, repetición, selección y clasificación de los objetos cotidianos. Empecemos por mirar nuestro alrededor. Hay sombrillas, materas, camas, cosas para guardar, para escuchar, para jugar, artículos con sentidos invertidos, con diferentes funciones, piezas y materiales. ¿Cuántos detalles? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos objetos? Cada uno de ellos es sencillo, pero es siempre causa de un aprendizaje, exige su propio método de funcionamiento y tiene asignada su propia tarea especializada. ¡Feliz triumphalmente! Los objetos son más que meras posesiones materiales, ellos nos suscitan sentimientos de orgullo y de riqueza, pero no precisamente por su valor económico, sino por el sentido que le dan a nuestra vida. Suele suceder que nuestros objetos favoritos son los más viejos, los más ajados, los más sucios incluso, pero precisamente estas condiciones son las que comunican el uso tan frecuente que le damos a ellos. Podemos clasificar los diferentes accesorios que pueblan nuestra cotidianidad según su función. De un lado existe la utilería que da cuerpo a nuestra casa y hace de ella una escenografía, con elementos como mesas, lámparas, radios y floreros. De otro lado está la utilería que complementa y se acompasa con nuestro vestuario y nos cualifica como personajes, como sombreros, pulseras y gafas. Y finalmente existe la utilería de acción, la cual es imprescindible para que nuestra vida diaria se desarrolle de una manera específica. Esta marca acentos en nuestra personalidad y desnuda nuestra psicología. Si bien la utilería es una potente herramienta comunicativa puesto que le da pistas al mundo de la forma en que nos desenvolvemos cotidianamente, también es una forma de generar acciones y emociones. Al interactuar con un objeto involucramos el cuerpo y todos los sentidos y generamos experiencias ligadas a la emoción. La utilería es una potente herramienta comunicativa. Los objetos que nos acompañan han de tener usabilidad, estética y utilidad práctica. Cada uno de ellos fue diseñado en función de suplir nuestras necesidades, bien sean materiales o emocionales. El diseño visceral se trabaja desde la apariencia externa de los objetos. El diseño conductual tiene que ver con la efectividad y el placer que obtenemos con su uso. Y finalmente, el diseño reflexivo se ocupa de la intelectualización de los mismos, es decir, el sentido y los mensajes intrínsecos que contienen y hacen que nos identifiquemos con ellos. En principio, el uso que hacemos de un objeto depende de su apariencia física. Veamos un ejemplo. Lo primero con lo que relacionamos este objeto es con el lente de una cámara. Si intentamos probar ese lente en esta cámara, nos llevaremos una sorpresa. ¿Por qué? En apariencia es un lente, pero en función es un radio. Por esta razón, no debemos ser indiferentes a las cualidades físicas de los objetos. Hoy en día está comprobado que los objetos con diseños atractivos permiten trabajar mucho mejor. Y esto se da porque la emoción está completamente ligada a la capacidad de conocimiento, a la curiosidad y al pensamiento creativo. Nuestra parte instintiva, que abarca afecto y emoción, se encarga de las respuestas inmediatas a los estímulos que recibimos del entorno. Esto se da a partir del control de los músculos del cuerpo. Nuestra parte cognitiva posteriormente le asigna significado a las situaciones y construye pensamiento. En estados de afecto y pensamiento positivos, nuestros músculos se relajan y facilitan el procesamiento cerebral, despertando la curiosidad, la creatividad y el aprendizaje efectivo. La creatividad y el aprendizaje efectivo. A pesar de cierta idea infundada por algunas tradiciones intelectuales de que la razón y la emoción deben ir separadas, lo cierto es que todo cuanto pensamos está atravesado por los sentimientos. Las emociones son las que condicionan nuestro conocimiento del mundo y son una guía firme para nuestro comportamiento. Algunos objetos generan sensaciones fuertes. Sin emociones, nuestra capacidad de reacción sería nula, puesto que ellas son las que nos ofrecen información inmediata del mundo que nos rodea. A un conjunto determinado de objetos se le llama utilería y a la disposición total de esa utilería dentro de un espacio se le llama decorado. El señor Adolfo Restrepo nos permitió entrar en su casa. En capítulos anteriores habíamos visto algo de las formas que habitan en ella. En esta ocasión veremos los objetos que la Puebla. 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 Le ap Trevor. Tuebla. Puebla. Puebla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.